No, pero escúchame Es que Dios es omnipotente Es altísimo Ellos iban a ser iguales a él Omnipotentes Al comer del árbol Y ahora, una pregunta ¿Dónde había dicho Dios que eso pasaría si comían? No, espere, ¿dónde había dicho Dios? Aquí, te lo voy a mostrar Te lo voy a leer, te lo voy a leer Déjame leer No, pero espere, ¿dónde dice que Dios? Aquí, espere un momentico Pues, no, 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 señor Señor, déjeme terminar Déjeme terminar Déjeme terminar, que aquí dice Aquí dice Espera, te verás Lo dijo la serpiente Eso, le dijo la serpiente, dice El hombre y su mujer escucharon que Dios andaba por... Primera vez en la Biblia ¿Dónde aparece el nombre Jehová? Sí, dos Perdón Mostrarla por primera vez en la Biblia ¿Dónde se menciona el nombre Jehová? Escúcheme Pero ahí no dice nombre Si la serpiente mintió a Eva Diciéndole que Que comiera del fruto prohibido Y que serían abiertos Vuestros ojos Él me dice que le muestre Dónde lo dice No, no, yo sé dónde lo dice Entonces, ¿para qué quiere que yo le explique? Yo le digo ¿Por qué la serpiente mintió? Yo le digo Yo le digo Que la serpiente No mintió Escúcheme Yo le digo Como las palabras Las mismas palabras Que dijo la serpiente Después de que comen El fruto prohibido Está la respuesta ¿Qué la hizo? Porque la serpiente le dijo Que Sabe Dios Que el día que él comiera Seréis como Dios Conociendo al bien y al mal Ahora, no, no, no Seréis como Pero escúcheme Pero espere Seréis como Dios Si van a ser como Dios Espere Te lo demuestro Espere, espere Como Dios Como Dios Eso me espere Hola, ¿qué tal? Seguidores Y yo entro de la emisora Saban Estero Aquí nuevamente tenemos Anteólogo Y nuestro amigo Dairo Bueno ¿Quieren hablar de un tema? ¿De qué tema quieren Debatir ustedes dos? Bueno El tema es Yo creo que le hago Unas preguntas a Anteólogo Que es muy famoso En las redes sociales Y que es un hombre sabio Y que lo he visto En diferentes debates Por ahí con pastores Personas que vienen De Jecala Y de otras ciudades Quiero que también Usted le haga unas preguntas Y a ver si Él es capaz de responderlas Que es un hombre sabio Sí, yo le hice Bueno, le vuelvo A repetir la pregunta Si él es capaz De demostrarme a mí Con la Biblia ¿Cómo es que El demonio O el enemigo Se disfraza De ángel de luz Para engañar Para mentir Y destruir Como lo dice El Señor Jesucristo Que el enemigo Es padre de la mentira Y miente Desde el principio Quiero que me diga En la Biblia ¿Cómo es que El enemigo Miente desde el principio? Porque el principio Es el Génesis Está en el Génesis Bueno Saludo cordial a todos En el nombre de Jesús Pero Miguel Como usted es el jefe De este envío de contenidos Vamos a hacer lo siguiente Con sazón presente Y mi jefe presente Vamos a hacerlo De la siguiente manera Tres preguntas Contra tres preguntas No más No más El que gane El que responda Las tres correctamente Tiene la verdad Pero no más que cuatro Ni cinco Sino tres Tres Ya él hizo la primera Ahora yo respondo La primera Sí Ahora yo respondo La primera Y después hago Mi pregunta La Biblia dice Que Satanás Se disfraza Como ángel de luz En Corintios Dice Pero Él se disfrazó Como ángel de luz No en Corintios Sino A través de la serpiente Antigua El cual es El diablo y Satanás Cuando Como ángel de luz Engañó Los sentidos De Eva Y le dijo a Eva Que sería igual a Dios Si eso Vecía comiendo Del árbol De la ciencia Del bien y del mal Y para terminar La respuesta Que él dio A la misma pregunta Que yo me hice Él dice La Biblia dice Que la serpiente Le dijo a Eva No moriréis Si no bien sabe Dios Que el día Que de él comierais Serán abiertos Vuestros ojos Y seréis como ellos Conociendo el bien Y el mal Es decir Lo bueno y lo malo Adquiriendo conocimiento De lo bueno y lo malo Cierto Le dice La serpiente a Eva Mas Eva come Eva come Y también le da a comer A Adán Y Adán come Viene Dios Y les pregunta ¿Dónde están ¿Por qué se esconden? Y él dice Sentimos tu voz En el huerto Y tuvimos miedos Y nos escondimos Y él les pregunta ¿Qué han hecho? ¿Acaso comieron Del fruto que les dije Que no comieran? Y le dice Eva Le dice el hombre La mujer que me diste Por compañera Me dio Y comí Y dice la mujer La serpiente Me dijo que comiera Me engañó Y yo comí Entonces más adelante Dice Jehová Dice Dios Dice Dios Eh Porque es que si no Respondí bien O no la pregunta Déjame terminar Pero la respondí bien O no Entonces Va lo siguiente Déjame terminar Déjame 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 lo siguiente No he No he terminado Va de acuerdo Va de acuerdo A lo que estoy respondiendo No me estoy saliendo Del tema No me estoy saliendo Del tema La respondí bien O mal Sí Estuvo incompleta La estoy completa Te la estoy completando Te la estoy completando Estoy completando Tu respuesta Vale Se disfraza como Ángel de luz En Corintios Y La etimología Es en Génesis Es decir Satanás Como ángel de luz A través de la serpiente Engañó a Eva Esa es la respuesta Él dice que está Incompleta Ahora está incompleta Ahora está incompleta Ahora Eh Cuando la serpiente dice Seréis como ellos Escucha Escúchame Escúchame No está haciéndome las preguntas Escúchame Es que eso A eso vengo a enseñar Vengo a enseñar Esa es la respuesta Voy a enseñar Si me equivoqué o no No Voy a enseñar La respuesta que dice Es de acuerdo a la pregunta Es de acuerdo a la pregunta Y voy a enseñar No Voy a terminar Escucha lo siguiente Entonces Escucha Escucha El que se disfraza El que se disfraza Como ángel de luz Está en corintios Y en génesis La pregunta es Si o no Si está ahí Usted le hizo la pregunta Respondió bien O respondió mal Respondió bien Pero está incompleta No se fue a fondo Se respondió bien Hay que profundizar Hay que profundizar La respuesta Eso es lo que yo quisiera También Ahora Y yo Eso Ahora 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 la mía Ahora la mía Que se vaya a fondo Con las preguntas Que le explique bien A la gente Ah no Que se evade Los comentarios que uno ve Pues Evade las preguntas El teólogo Que va No Ya es que le explique bien Usted también explique Bueno Háganle una vez Muchacho Ahora Esto Joven Por primera vez En la Biblia Donde aparece El nombre Jehová En el Antiguo Testamento En el Antiguo es muy grande En el Génesis 2 Perdón Perdón La Biblia dice Que Génesis 2 Está completamente seguro Totalmente En Génesis 2 Dice así Estos Dice El título de Génesis 2 dice Estos son los orígenes De cuando Dios El título es el siguiente El hombre El hombre en el Edén El hombre en el paraíso O el huerto del Edén Y dice Estos son los orígenes De cuando Dios Jehová Dios creó Déjame responder Estos son los orígenes De cuando Jehová Dios creó Los cielos y la tierra ¿Te la hiciste de la Biblia? Sí Vamos a Sáquela y muéstrame Génesis 2 Si muéstrame Génesis 2 1 Donde aparece Por primera vez Jehová Mostrando con la Biblia Eso para acá Eso es bueno Es relevante Que sea la primera vez Sí No, yo le pregunté Que en qué parte de la Biblia Se me No, yo le dije Que mostrara Que me mostrara No, pero calmado Yo le dije a usted Que mostrara En qué parte En qué parte de la Biblia Dice por primera vez Jehová Y usted dijo Que en Génesis 2 ¿Cuál es esa? Esta Biblia Esta Biblia fue la que me enseñó Y está en este estado Porque les comento algo Cuando descubre Espérate Espérate Y no me responde mi pregunta Yo no tengo afán Déjalo que vamos ahí a fondo Vamos ahí a una enseñanza sana ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Claro ¿A qué dice? Bueno, ¿a dónde dice? El hombre en el huerto de Lehen Dice Estos son los orígenes de los cielos y la tierra Cuando fueron creados El día que Jehová hizo los cielos Escúcheme Esa Yo le dije Escúcheme 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 Yo le dije ¿En qué parte de la Biblia? Escúcheme Por eso escúcheme No, escúcheme No, espere un momentico Espere un momentico Pero calmado Yo le dije a usted Que mostrara por primera vez en la Biblia ¿Dónde aparecía? Pero déjeme terminar Yo le dije que mostrara por primera vez en la Biblia ¿Dónde se menciona el nombre Jehová? Ahí está Escúcheme Pero ahí no dice nombre No, dice Jehová Pero no dice nombre ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque una cosa es Jehová y otra cosa es nombre Jehová Si ahora yo le muestro en qué parte de la Biblia Dice por primera vez nombre Jehová No, ahí dice Jehová Yo no le dije Jehová Le dije el nombre Jehová Bueno, la otra pregunta entonces Pasamos a la otra Ah, o sea que entonces la primera quien la ganó Sí, la respondí bien Escúcheme 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 No, ahí dice Jehová No, yo no le dije Jehová en la Biblia Ahí está Bueno Bueno Háganle otra ahí Ahora quieren otra ahí Háganle otra pregunta al teólogo Al teólogo ya Háganle otra pregunta Sí o no Sí Entonces respondió Respondió mal Sí Pero ahí está Ahí está Ahí le respondí Esa para qué quiere Bueno La otra pregunta Va una y una Bueno Una pregunta bien poderosa Si la serpiente mintió A Eva Diciéndole que Que comiera del fruto prohibido Y que serían abiertos Vuestros ojos Y seréis como Dios Conociendo el bien y el mal Dígame por qué mintió ¿Usted cree que ella mintió? Sí o no No, esa pregunta se la dice a usted No Usted me dice que le muestre Donde lo dice No, no Yo sé donde lo dice Entonces para qué quiere Que yo le explique Yo le diga ¿Por qué la serpiente mintió? Y yo le digo Yo digo que la serpiente No mintió Yo digo que la serpiente Dijo la verdad ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué dijo La serpiente la verdad? Porque ¿Sabe quién? ¿Quién? ¿Quién corroboró? ¿Quién comprobó? ¿Y quién afirmó? Las palabras Las mismas palabras Que dijo la serpiente Ahí En la narrativa Después de que comen El fruto prohibido Está la respuesta Que la serpiente no mintió Y se lo compruebo Usted Es Un influencer Y es el líder De esta emisora Lo mismo Sansón y mi jefe Con esto Que yo voy a decir Yo como Su servidor Termino ahí ¿Le voy a decir por qué? Son tres y tres preguntas Por eso Pero sí Escúcheme 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 Él dice que Satanás O la serpiente antigua No mintió Cuando le dijo a Eva Lo que le dijo Él dice que no mintió Usted dice que sí mintió Le voy a decir Porque sí mintió Primero Primero En Corintios dice Que la serpiente Con su astucia Engañó A Eva Uno Y ella sí le mintió Porque le dijo Seréis como Dios Y nadie puede ser como Dios Es que él está hablando Es acerca De que serían abiertos los ojos Nos dice desde el principio El versículo El versículo desde el principio Dice Seréis como Dios Joven